Si bien es cierto que cualquier idea de progreso tiene que desarrollarse desde la educación, a este maestro de vocación no le bastó con la enseñanza para llevar a cabo su proyecto de cambio. Su idea de trabajar no sólo para niños, también para mayores, para sus vecinos y vecinas, para su pueblo. Buenos días, Adrián. Buenos días. Díganos, ¿cómo se convierte un maestro de educación física en alcalde? Pues yo creo que es una cuestión vocacional. Yo siempre he tenido un sentido de vocación pública, de servicio a los demás y la enseñanza en gran medida es eso, es enseñar a los demás. Yo consideraba que tenía ganas, ilusión y por qué no decir algunas ideas que podían contribuir a la mejora de mi municipio. Y al igual que durante mucho tiempo he estado ejerciendo mi labor como docente, pues yo creía que era el momento de intentar aportar, si mis vecinos me daban la oportunidad, a la sociedad de mi pueblo, esas ideas que yo consideraba que podían mejorar nuestra calidad de vida en cuanto a los servicios que prestan y que reciben los ciudadanos de Malagón. Y pues esa fue la decisión, intentar conseguir esa oportunidad que los vecinos me brindaron y que me han vuelto a reiterar esa confianza. ¿Y su familia qué tal lleva su trabajo? ¿Es difícil compaginar la vida personal con su labor al frente del ayuntamiento? Bueno, las familias siempre son las que de alguna manera sufren o padecen las ausencias. Más allá del hecho de que es una responsabilidad de cierta relevancia o de gran relevancia social, sobre todo en los momentos que estamos llevando, pues sí que es cierto que las ausencias que sufren como consecuencia de mi responsabilidad como alcalde de Malagón, sí que de alguna manera pues a ellos les afecta y les condiciona. Pero bueno, ellos siempre están a la altura de las circunstancias, siempre me dan su apoyo, como no puede ser de otra manera, y de alguna manera yo creo que es muy importante tener el apoyo, sentir el respaldo de tu familia, porque si no difícilmente puedes llevar a cabo esta responsabilidad que tenemos que ejercer día a día. ¿Cuál cree que ha sido la clave para ser elegido alcalde por segunda vez? Pues yo creo la cercanía a mis vecinos. Yo siempre he dicho que yo quiero ser alcalde para servir a mis ciudadanos y que yo no puedo dormir tranquilo una sola noche sabiendo que un vecino mío y siendo consciente yo y conocedor tiene un problema que aún no se le ha solucionado. Yo creo que esa cercanía durante los cuatro años anteriores, además de la gestión que se ha hecho de esta administración, de los recursos que teníamos en unos momentos tremendamente complicados, es lo que ha hecho que los ciudadanos puedan darme su confianza, a lo que estoy eternamente agradecido, porque yo siempre digo que nunca voy a tener tiempo suficiente para mover tanta generosidad, tanto compromiso y tanta colaboración por mis ciudadanos, porque yo he conseguido, gracias al Partido Popular de Malagón y a la lista que me acompañaba, los 13 candidatos, además de los dos suplentes, las 15 personas que conformamos la lista y toda la familia del Partido Popular de Malagón, pues que seamos la lista más votada y elegida en todos los barrios, en todos los distritos electorales. Y eso no es fácil. Por tanto, yo creo que ese grado de cercanía y que los vecinos son conocedores y conscientes de que pueden dirigirse a mí en cualquier momento, y en cualquier ocasión que ellos crean que yo les puedo ayudar, es lo que ha hecho tener esa confianza. Este año se ha cumplido el quinto centenario de Santa Teresa de Jesús. Cuéntenos, ¿cómo se ha vivido esta celebración en Malagón? Bueno, en Malagón tenemos la suerte y el privilegio de contar con la tercera fundación de Santa Teresa, que es la única de las 17 de nueva planta, es decir, nacida del polvo de la tierra y que ella vio de nacer y de concluir. Es la única fundación que ella vio finalizada en su esplendor y como ella consideraba. Eso hizo que ella denominase a la fundación de Malagón, al convento de San José, como la gran obra. Cuando Santa Teresa le preguntaban por Malagón, ella decía Malagón, Malagón es la obra, es donde ella se vio realizada. Gracias a esta obra es patrona de arquitectos, entre otras cosas. Y en ese sentido, Malagón ha estado a la altura como ciudadano teresiano. Tenemos el privilegio de haber sido elegidos por Santa Teresa para su única fundación de nueva planta. Y yo creo que Malagón la vio de una manera intensa, de una manera apasionada, de una manera participativa y activa en todos los sectores y en todas las actividades que le hemos programado, le hemos propuesto y hemos llevado a cabo. ¿Cuál es el próximo proyecto que tiene en mente y que más le ilusiona? Bueno, yo creo que Malagón tiene unos recursos incomparables. Somos el segundo municipio de mayor extensión de la provincia de Ciudad Real y somos el segundo municipio con más pedanías. Y una idea que tenemos en la cabeza es generar una gran iniciativa de turismo medioambiental, ofrecer, dar a conocer, igual que hemos hecho con el ámbito religioso y cultural, a través de la fundación de Santa Teresa de Jesús, dar a conocer nuestros recursos naturales. Tenemos las mayores navas de origen volcánico existentes en la península ibérica, que son las navas. Esas están en Malagón. Tenemos una reserva natural, como es el Parque de las Águilas. Tenemos el observatorio de fauna acuática relacionada con el Parque Natural de las Tablas de Ademiel. Y tenemos la suerte y el privilegio de estar encuadrados entre dos parques nacionales. Cabañeros, ejemplo del bosque mediterráneo, y las Tablas de Ademiel, ejemplo de lo que es la fauna y flora acuática de la península ibérica. En ese sentido, creo que tenemos un lugar privilegiado e idóneo para conseguir que seamos ese referente del turismo medioambiental. Tenemos 30.000 hectáreas que queremos unir a través del monte y que creo que nos van a dar ese recurso para conseguir ser atractivos dentro de la oferta del turismo medioambiental. Y ya para terminar, ¿qué cree que va a pasar en las próximas elecciones del 20 de diciembre? Bueno, yo creo que las predicciones no somos las personas quienes lo tenemos que hacer. Hay que ser muy respetuosos con los ciudadanos y con su voto, que es propiedad de ello. Yo siempre digo una cosa, es que los ciudadanos nos prestan el voto para cuatro años. Yo creo que el presidente Rajoy ha dado la suficiente entereza, la suficiente síntomas de cómo llevar un país y cómo cambiar la dinámica que ese país tenía, que era abocado al fracaso, al rescate económico, y cómo sus reformas ahora están siendo utilizadas como ejemplo en Europa y en el mundo entero. Entonces creo que tenemos esa suerte y que los ciudadanos españoles vamos a ser sensatos y responsables con nuestro voto. Es un momento muy complicado y yo quiero y considero y además creo que el Partido Popular va a ganar las elecciones en Castilla-La Mancha, en la provincia de Sierra y en España. Pero voy a insistir siempre con la confianza de los ciudadanos que son los propietarios de su voto y los que nos lo tienen que prestar. Nosotros trataremos de trabajar para que eso sea una realidad y de verdad espero por el bien de nuestro país y por lo que nosotros representamos para finalizar todo el cambio que se inició con el presidente Rajoy y con el Partido Popular pues vea la luz y se cierra el círculo de la recuperación de nuestro país. Pues un placer Adrián, muchas gracias. Gracias a vosotros.